Papel aluminio, ¿lo uso o no lo uso? En los últimos 10 años el uso de envoltorios o papel de aluminio ha crecido más de un 70%, fundamentalmente en el ámbito doméstico vinculado a los alimentos. Si bien este es un producto que puede ser reciclado casi en su totalidad por no tener ningún tipo de aleación, es muy difícil la acción de reciclaje por estar desechado junto con la basura orgánica. Para poder reutilizarse el aluminio debe ser limpiado, pero esta acción es tan incómoda y costosa que no genera incentivos en el consumidor. De nosotros depende entonces, o nos tomamos el trabajo de limpiarlo antes de descartarlo o reflexionemos un poco más sobre si lo seguimos usando. ¡Gracias!